Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, buen día. Buen día, soy Leonardo Loria de la Secretaría Técnico-Científica de LILA. Buenos días a todos. Y me parece que ya está conectada también Nadia. Entonces, yo creo que podemos empezar, a pesar que faltan todavía algunos minutos. ¿Qué dicen? Podemos esperar hasta las 10 y empezamos. Vale, vale. Entonces, esperamos unos minutos. Gracias. 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 Y, Nadia. Sí. Intanto voy a pasarte el control de la plataforma, así que cuando quieras puede empezar, ¿vale? Perfecto. Gracias. De nada. Ya debería estar, ¿eh? Ahí se ve. Sí, perfecto. Se ve. Bueno, comenzamos entonces. Vale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos a este seminario sobre periodismo, ciencia y género. Bueno, la idea es contar un poco tanto qué es lo que se viene hablando de desigualdad de género dentro de la ciencia y la tecnología, como también cómo este problema se ve reflejado en los medios de comunicación y en las distintas formas de comunicar la ciencia en América Latina. Primero les quiero contar un poquito sobre el medio en el que trabajo, que se llama Agencia TSS, es una agencia de noticias de ciencia y tecnología de la Universidad de San Martín, y lo que hacemos nosotros, además de divulgar las cosas que se hacen en el país, de contar los desarrollos que hay y demás, tenemos un énfasis bastante importante en lo que tiene que ver con políticas científicas. Esto tiene que ver tanto con las políticas que se hacen desde el Estado para poder darle impulso al desarrollo científico, como lo que no se hace también, ¿no? Contar un poco qué es lo que está faltando, hacia dónde tiene que ir la ciencia y la tecnología del país, y de la región, por supuesto, porque TSS significa Tecnología Sur-Sul, con lo cual tenemos una mirada regional bastante importante. Bueno, dentro de todo este enfoque, la verdad es que yo vengo trabajando bastante en el tema de género y ciencia, y bueno, me gustaría compartirles un poco lo que vengo viendo, lo que vengo hablando con las expertas, con los expertos también, y, bueno, y problematizar más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? Porque así como pasa en otras áreas del periodismo, todavía la perspectiva de género no está en todos lados, y es necesario ampliarla, por lo que, bueno, es importante poder debatir sobre estos temas. Voy a empezar entonces con unas imágenes, bueno, en este caso tenemos un panel, donde ven en las fotos que son todos varones, sin embargo, el tópico del panel es mujeres en matemática, por lo cual, bueno, tenemos cuatro hombres que van a hablar de mujeres en matemática, esto es una universidad estadounidense, sucedió el año pasado, no es que, no es una cosa de hace 20 años atrás, donde, bueno, tanto nos hablaba del tema, sino que fue el año pasado, y, bueno, lo que tenemos acá es que no solamente hay paneles de varones, que suele ser bastante frecuente, seguramente ustedes se acordarán de algunos casos particulares, pero no solamente tenemos un caso de panel de hombres, sino panel de hombres hablando de cuestiones de mujeres, con lo cual es el doble de polémico y de grave, ¿no? Tenemos también, y ya viniendo para la región, un caso en México, donde también el año pasado se hizo una conferencia sobre la lactancia materna, y, como vemos también, todos los exponentes son varones, con lo cual, a ver, puede ser que estas personas estén tomadas en perspectiva de género, y, bueno, y sean capacitados para hablar, pero es un poco raro que todos sean varones, que no haya ninguna mujer, que no haya ninguna persona de las disidencias, entonces, bueno, me parece que era un caso bastante importante para revertir. También tenemos expertos varones, no solamente en cuestiones de congresos científicos, sino de paneles que se arman de expertos para consultar. Ahora estamos viviendo en la región una crisis importante con el tema de Chile, toda la movilización que se está dando, y el presidente llamó a intelectuales varones para buscar posibles salidas a la crisis, ¿no? Entonces tenemos un problema social que afecta a toda la población y que parece estar siendo discutido solamente por varones, por lo menos desde el lado oficial. Bueno, estos son tres casos que corresponden a una iniciativa que se llama All Mail Panel, que lo pueden encontrar en Twitter, bueno, a ver, un montón de iniciativas similares, muy divertidas, se les recomiendo que lo busquen. La gente también puede aportar sus casos, y está bueno para empezar a visibilizar, esto no puede seguir pasando, menos en casos que tienen que ver con cuestiones de género y de mujeres especiales. Bueno, tengo acá algunos datos de la subcomisión de género de la Asociación de Física Argentina, estos datos se presentaron este año en el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y lo que hicieron las y los científicos que forman parte de esta subcomisión es relevar un poquito qué estaba pasando en la región con respecto a género dentro del sistema científico. Según UNESCO, tenemos que un país alcanza la paridad de género en ciencia si el porcentaje de mujeres está entre el 45 y el 55%, digamos, del total, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Bueno, en el mundo estamos en el 28,8%, con lo cual estamos bastante lejos de la paridad. Esto incluye obviamente países, digamos, muy desiguales entre sí, con lo cual hay que desnuduzar uno por uno, ¿no? para ver cuál es el problema en cada país. Pero también lo podemos ver desde la región, y lo que tenemos es que en América Latina y el Caribe, el 45,4% de las personas del sistema científico son mujeres. En ese sentido, lo que tenemos es una paridad bastante clara, pero bueno, también, nuevamente, ¿no? Hay que desnuduzar por país, por disciplina y demás. En Argentina, en el caso de CONSET, tenemos el 53% de mujeres, con lo cual podemos decir que estamos bastante bien. Somos más de la mitad, y bueno, dentro de todo parece ser una buena representación. Ahora sí, pasemos a desnuduzar este porcentaje. Tenemos techo de cristal. ¿Qué significa esto? Bueno, son barreras, están, que son bastante importantes a la hora de que la mujer pueda ascender de cargo jerárquico, pero que sin embargo parecen ser invisibles, no es algo que necesariamente se dice, se explica, sino que está y que se reproduce a través de estereotipos, a través de prácticas, de micromachinos cotidianos. Y todas esas cuestiones, uno de los que hacen es que las mujeres queden en la base de la pirámide y les cueste mucho seguir ascendiendo, ¿no? En el caso de CONSET tenemos que las becarias son el 60%, las becarias serían como rango más bajo, ni siquiera están dentro de la carrera de investigador, y cuando entran a la carrera, la categoría más baja que es de investigadoras asistentes, hay 57%, ya empieza a bajar un poquito, ¿no? Después tenemos adjuntas un 54%, independientes fueron 18%, principales 39% y superiores, que es el rango máximo, solo un 23%. Entonces tenemos, bueno, una de cada cuatro solamente puede llegar a dejar los más altos, ¿no? Esto es algo que, si bien parece venir cambiando con los años, porque hay un poquito más de ingreso de mujeres al sistema científico, todavía no se están reflejando los estratos superiores de la pirámide. También tenemos que solo, en este momento, hay una mujer de los nueve miembros del directorio de CONSET, ¿no? O sea, ocho miembros del directorio más el presidente. Entonces, nuevamente nos encontramos con una barbaridad importante. ¿Qué pasa en la universidad? Bueno, en la universidad pública de la Argentina, las egresadas son un 60%, pero solamente llegan a rectoras, por el momento, el 11%. O sea, que vemos una problemática bastante similar, tenemos muchas mujeres dentro de la universidad, lo cual es bueno, pero no tenemos suficientes mujeres en los cargos jerárquicos. Después, bueno, lo que quería remarcar al respecto es que esto tiene que ver con un montón de cuestiones, pero que una cuestión muy importante es el tema de la distribución desigual de las tareas de cuidado. Esto es así porque el peso de las tareas de cuidado, de las tareas domésticas, de las tareas no remuneradas, recae principalmente en las mujeres. Y esto hace que las mujeres, obviamente, en determinado momento de su vida, se vean en la obligación de elegir si quieren, por ejemplo, ser madres o hacer determinadas cuestiones profesionales, porque a veces no debiera ser incompatible, pero a veces lo termina siendo. Y esto tiene que ver también con la falta de apoyo desde el Estado, falta de políticas desde el Estado para poder ayudar a que las mujeres no tengan tanto peso en las tareas de cuidado. Y, digamos, esto sacando de lado que después cada casa es un mundo y pueda haber varones que sean conscientes de esto y que haya paridad de tareas en determinados hogares, ¿no? Pero esto no puede quedar en la individualidad. Esto tiene que ser impulsado desde el Estado. Tenemos también paredes de cristal. Esto es un concepto que se usa muchas veces para indicar que el problema no es solamente para subir, sino también entre disciplinas. En el caso de la ingeniería, les traigo este caso de una nota que hice hace un tiempito para el Instituto Balseiro, un instituto de Bariloche, que Verónica Garía, que es ingeniería nuclear, regresada de ahí, ella cuenta que, bueno, dice que este es un problema con muchas capas geológicas, que para crecer profesionalmente es importante que te conozcan y te citen. Bueno, sabemos que este es un tema fundamental en la cuestión del ascenso y del progreso en el sistema científico. Y, obviamente, para que te conozcan no es necesario viajar a conferencias, congresos y demás, pero, bueno, muchas mujeres no pueden hacerlo por lo que decía antes, que tuvieron que ver con la carga de la salud de cuidado. Y, además, lo que suma ella, en el caso de las ingenierías, es que el clima machista, tipo de historio de varones, que hay en estos ambientes, también hace que te termine yendo. Entonces, no es solamente lo que se mide, lo que es fácil de medir y de decir, bueno, hay tantos porcentajes en tal lugar y tal otro, sino que también tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no son tan fáciles de cuantificar, pero que terminan haciendo con la mujer ceballa. Tenemos el caso de Fabiana Genari, que también es egresada del mismo instituto, ella es ingeniera química, y ella lo que cuenta es que había hecho un, había hecho unas materias particulares como para poder entrar a la industria, y resulta que cuando bajó a buscar trabajo, lo que se encontró es que en una de las pocas empresas que la llamaron, porque ni siquiera conseguían suficientes entrevistas, terminó quedando un compañero que no había hecho esas materias, que le daban como más conocimiento para poder entrar. Y una de las personas que le entrevistó después le dijo, mira, lo que pasa es que una mujer en una planta de procesos es complicado, te vas a casar, vas a tener hijos, bueno, esta es una barrera que enfrentamos, la verdad, las mujeres en general, en todas las profesiones, pero que en el caso de la industria se vuelve bastante importante, porque además de los estereotipos de que se considera que los varones son más capaces para este tipo de tareas, lo que tenemos es que, lo que piensan los entrevistadores es que la mujer se va a casar, que va a tener que ocuparse de los hijos, que va a tener que faltar por las enfermedades de los hijos, por las tareas domésticas, por un montón de cuestiones, y que eso va a hacer que disminuya la productividad. Y la productividad es una parábita muy importante en todo el mundo de la industria, ¿no? Bueno, también tenemos obviamente paredes de cristal en la informática. O sea, hace un tiempito hubo un informe de la Fundación Sadovsky, que se llamaba ¿Y las mujeres dónde están? Que lo que hizo fue ver cuál es el estereotipo que se tiene de las personas que están dentro de la área de informática, qué hace que a las mujeres no tengan ganas de estar en este ambiente, y qué fue pasando a través de los años también, ¿no? Porque resulta que con esta disciplina ha pasado muy particular, por lo menos en Argentina, el 67% de las estudiantes de la carrera, cuando empezó a dictarse la carrera, eran mujeres. Esto fue en la década del 60. ¿Qué pasó después? Bueno, en el 70 la proporción aumentó. Tres de cada cuatro estudiantes eran mujeres. Pero luego empezó a bajar. Esto tiene que ver seguramente con que vino una dictadura, que vino el exilio de muchos profesionales, pero sin embargo, ese número nunca remontó. Y no solo no remontó, sino que bajó a números bastante preocupantes, y actualmente los estudiantes de la carrera de computación de la UBA son solo un 11%. Con lo cual, nuevamente tenemos que ver qué está pasando, qué imagen tienen las jóvenes de los expertos en informática que hacen que se alejen de este ámbito. Y el tema de informática no es solamente entrar a estudiar esta carrera, sino también qué pasa cuando empiezan a trabajar de esto. Y también hace poquito hubo un trabajo, un informe que se llamó La deserción de las mujeres en la industria informática, que lo que tenemos ahí es que algunos motivos por los que las mujeres abandonan la industria informática tienen que ver con la desvalorización del trabajo. La constante convivencia con intentos de conquista por parte de compañeros y superiores, sabemos que esto es acoso sexual, la diferencia en la asignación de ascensos por género, nuevamente el techo del cristal, la brecha salarial, la presión por tener que demostrar tener aptitudes para esos perros jerárquicos, y los micromachismos cotidianos como mansplaining, que es cuando un varón quiere explicarle a una mujer cosas para las cuales la mujer está más capacitada, y manterrupting, que es la introducción innecesaria del discurso por parte de un hombre a una mujer impidiendo que ella se expresa. Y siguiendo la línea de los micromachismos cotidianos, lo que quiero contarles acá es una experiencia de algunos colectivos de científicas de la Argentina que están trabajando en visibilizar esta problemática y combatirla. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, como les decía antes, son aspectos muy difíciles de cuantificar, con lo cual está buenísimo que haya iniciativas un poco más activas para poder demostrar este problema que sucede al interior de las paredes de un instituto de investigación en una universidad, y que, bueno, lo empezaron a demostrar. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Trabajadoras de Ciencia y Universidad. Estas científicas se juntaron un día a charlar sobre las problemáticas de género que tenían en sus lugares de trabajo, y se dieron cuenta que había muchas frases en común que les decían. Empezaron a los relevar. Y acá, cito dos frases como para que tengan una idea de qué es lo que les dicen a las científicas. Muchos directores y directoras de tesis lo que les dicen es dice que ocurra quedar embarazada antes de terminar el doctorado. Y yo creo que si hay científicas y científicos del otro lado muy probablemente hayan escuchado esta frase más de una vez y se sentirán reflejados porque esto sucede mucho. También sucede que les dicen que bancás bien el trabajo de campo para ser milita. El trabajo de campo visto como una tarea de varón. Con lo cual, bueno, si bien ese trabajo va a variar en cada disciplina seguramente todos van a estar igualmente capacitados para hacerlo con lo cual es un estereotipo sumamente que no tiene sentido. También tenemos el colectivo de Ciencias y Machismo del SEMPAC ellas lo que hicieron fue hacer una encuesta entre sus compañeras para ver qué es lo que estaba pasando qué tipos de violencia estaban enfrentando de parte de sus compañeros y de sus jefes. Lo que encontraron entonces es que entre los datos surgidos de relevamiento más de la mitad de las investigadoras lecarias técnicas y administrativas dice haber sufrido violencia machista. El 62% recibió comentarios inapropiados o sexuales. El 24% sufrió discriminación o comentarios por estar embarazada. El 18% fue insultada o maltratada por ser mujer. Y el 6% sufrió pedidos explícitos de relaciones sexuales sin presiones mientras que una investigadora dijo haber tenido presiones para obtener sexo a cambio de mejoras de situación laboral. Bueno lo que hicieron las científicas en este caso fue relevar todo eso y luego empapelar el instituto con los comentarios machistas y los datos de las violencias que ellas reciben para que sus compañeros también vean que lo que está pasando muchas veces esto no es intencional no es tampoco cuestión de organizar a los varones por supuesto todos y todas son parte del mismo sistema patriarcal y vean cómo esto atraviesa todas las profesiones y bueno esto es lo que sucede en el caso de la SEMPAC Bueno también hay un colectivo en el centro económico Bariloche un complejo tecnológico Pintancheu esto está en la Patagonia Argentina y lo que hicieron ellas fue un trabajo muy similar al de las chicas del SEMPAC y también relegaron a ver qué es lo que estaba pasando entre sus compañeros lo que encontraron acá es que las principales formas de violencia que recibían tienen que ver con comentarios inapropiados o sexuales el 61% desvalorización del aporte profesional el 60% comentarios sobre el cuerpo sobre tu cuerpo o el cuerpo de alguna compañera el 44% y las ingresiones de tareas menos cualificadas que esto es un 34% bueno ahí pueden ver que hay un montón de cuestiones pero esas son las principales y nuevamente esto hace que las científicas se terminen yendo o terminen sufriendo violencia de género que no tienen por qué sufrir también hicieron unas muy lindas gráficas sobre las frases que les dicen en este caso tenemos estas dos de qué color tienen la tanga hoy las mujeres no paran de embarazarse bueno son cuestiones que también son muy comunes que puede parecer ínfimo al lado de otro tipo de violencia sin embargo es súper importante erradicarlas y visibilizarlas porque es todo un sistema que hay que trabajar y se pisa por acá también bueno lo que están haciendo las científicas es trabajar en elaboración de un protocolo de violencia de género para la CONEA porque esta institución pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica y lo que quieren hacer también es armar una comisión que se encargue de implementar este protocolo y bueno también realizar acciones preventivas ¿no? campañas gráficas talleres monitoreo todas estas cuestiones lo que van a buscar también es trabajar en determinadas reivindicaciones que vienen desde hace tiempo como lo son la licencia por maternidad y paternidad o por cuidado familiar bueno también tenemos una cuestión importante en este tema y ya para ir redondeando un poco la parte del problema del género en ciencia los estereotipos de género son otra parte muy importante de este problema un aspecto clave a la hora de elegir una carrera son los estereotipos de género y en 2017 la revista Science publicó un estudio que dice que las niñas tienden a considerarse menos inteligentes que los varones a partir de los 6 años hay muchos estudios en este sentido este es uno de los más recientes quizás o de los más conocidos pero esto lo que nos muestra es que si nosotros queremos inspirar vocaciones científicas tenemos que ir muy muy temprano a buscar a las nenas a decirles que pueden ser científicas y que esto también es para ellas porque si no vamos a llegar muy tarde a pelo también tenemos una investigación de la Cátedra UNESCO Mujer Ciencia y Tecnología en América Latina que esta investigación lo que dice es que 9 de cada 10 niñas de entre 6 y 8 años asocian a la ingeniería cuando estresan estudiantes nuevamente este preconcepto que tenemos de que la ingeniería nuestra en las mujeres se está instalando desde muy muy pequeñitas y esto tiene que ver tanto con la formación en los hogares en las escuelas y por supuesto con la imagen que transmitimos de los medios de comunicación acá hay un punto fundamental porque las nenas los nenes están todo el tiempo pegados a la pantalla del celular del televisor lo que sea y hay que cuidar muchísimo la imagen que se cuenta ¿no? de quiénes son los ingenieros y quiénes son las ingenieras como para que ellas realmente puedan saber que son capaces de elegir esta reflexión y bueno un poquito la consecuencia del tema de los estereotipos es que entre los galardomados con el premio Nobel en física, química y medicina tenemos un 97% de varones y solo un 3% de mujeres esto todavía está costando cambiar si ustedes recuerdan estos últimos premios Nobel que se entregaron no hay ninguna mujer solamente hay una mujer en economía que acá no está con tal visado pero bueno si no recuerdo mal que era la segunda mujer no va a recibir el premio con lo cual también seguramente iba a contribuir a aquel sector que se iba a hacer más mínimo y después ahí tenemos un chiste del grupo de stand-up científicos que se llama Popper que bueno claro son tan pocas mujeres las que recibieron el premio Nobel y encima tres premios Nobel son para las mujeres jurídas dos para Marí y una para la hija de Sirene entonces son como casos muy paradigmáticos y el chiste que hace Popper es bueno ellos dicen hace 60 años murió Frederick Joliot ah si no aclaramos que era el esposo de Irene Curie ni te suena en tu cara patriarcada le dicen bueno esto lo que viene a mostrar a través del humor que también es una forma muy importante de comunicar la ciencia es que en general lo que tenemos es casos inversos en vez de el marido de siempre es la mujer de entonces la idea también es romper estos estereotipos y bueno el humor puede ser un más recurso para hacerlo también tenemos que así como las científicas de Argentina que les contaba recién se fueron agrupando para enfrentar los estereotipos esto está pasando en toda América Latina en Colombia está la red colombiana de mujeres científicas después tenemos la red de investigadoras de Chile y la red ecuatoriana de mujeres científicas para citar tres casos de redes que se armaron para visibilizar la cuestión de género y empezar a comunicar con esta perspectiva de género y empezar a decirle un poquito a los grandes medios también que la imagen que tienen que dar de la científica tiene que ir cambiando porque esto también tiene que ir acompañando los tiempos que corren y por supuesto también tenemos agrupaciones por disciplinas como la red de mujeres filósofas de América Latina y economía feminista que seguramente los nacionales es un medio de comunicación formado por economistas y otros profesionales que también trabajan en la perspectiva de género en distintas áreas de conocimiento ¿qué pasa? ahora sí pasamos a la parte del periodismo y de la comunicación de la ciencia con perspectiva de género bueno ¿qué es lo que pasa en los medios? hace poquito ustedes sabrán hubo una noticia muy importante que por primera vez hubo dos mujeres realizando una caminata espacial y el diario La Mañana de Neuquén tituló histórico dos mujeres caminarán solas el espacio la pregunta es ¿cuántas mujeres tienen que caminar para que no estén solas? este caso a mí me recuerda mucho a lo que pasó hace unos años con las turistas argentinas que fueron asesinadas en Ecuador que las dos estaban viajando por América Latina y muchos medios titularon o criticaron o cuestionaron el hecho de que iban solas y bueno ¿cómo van a ir solas? están desprotegidas ese es el mensaje ¿no? ¿solas por qué? porque no hay un varón que los acompañe bueno en este caso en el caso de la ciencia se vuelve a repetir ese perjuicio con lo cual decimos bueno basta de este tipo de tratamiento tenemos otros ejemplos recién les hablaba de la economista que ganó el premio Nobel hace muy poquito este reflog y los diarios de la India de donde es el otro uno de los otros ganadores del premio ¿no? David Banerjee él es de la India entonces como que le dieron esa relevancia ¿no? pero al mencionar a la mujer en vez de poner el nombre y crean y la esposa el perdujó ganaron el premio de economía bueno uno puede decir bueno trataron de tener una perspectiva nacional resaltaron al hombre porque era de ese país vemos que en otro diario del mismo país tenemos un título muy similar donde nombran al varón nombran a la esposa Esther Duflo y nombran al tercer ganador y lo ponen amigo compañero o sea no le ponen ningún adjetivo el adjetivo está solamente para la mujer ¿sí? y la mujer la realidad es que tenía una trayectoria más tarde y por donde que hablaba con esto también quiero decir no es suficiente con las reflejadas las de ciencias sabemos que es un punto importante pero no es suficiente y esto tiene que ver con con que esta mujer que ganó el premio en particular no tiene una perspectiva demasiado demasiado progresista podemos decir de lo que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza entonces bueno a respecto recomiendo la nota de Agustina Constantino que ella explicó bien porque dice que esta premio novel en particular es una premio novel machirula en el sentido de que su concepción de la pobreza es bastante individualista y que bueno no tiene una perspectiva de género la verdad importante pero bueno eso no significa por supuesto que directamente la noticia sea decir que ella es la esposa de ella qué pasa con los expertos cuando una periodista o un periodista quiere hacer una nota a quien consulta bueno tenemos el ejemplo de esta noticia que está en un medio de Chile donde analizando esta cuestión social que está pasando ya como contaba antes bueno una periodista mujer en este caso lo que quiere hacer es contar un poco explicar como dice ahí el actual movimiento social qué es lo que está pasando bueno y siete expertos los expertos son cuatro varones habiendo seguramente un montón de expertos mujeres en este tema porque es un tema que tiene incluso las ciencias sociales que es lo que más se ve ahí suele haber prevalencia de mujeres con lo cual bueno siendo cuatro personas consultadas estaría bueno y también quería traer este artículo de la agencia SIN una agencia de noticias de ciencias de España que hablan de un techo de papel el techo de papel sería el reflejo de lo que pasa en la desigualdad de género en ciencia y lo que lo que cuentan en esta investigación es que un equipo de investigadores analizó más de dos mil medios de Estados Unidos entre 1983 y 2009 y encontró que cinco de cada seis nombres que aparecen en las noticias son más cuídos también esto se ve mucho más reflejado cuando se trata de como decíamos antes consultar a expertos a políticos a directivos a portavoces y bueno ellos introducen el concepto del techo de papel para aplicar esta invisibilidad que refuerza el estudio típico y la desigualdad de género en todos los ámbitos también es muy importante hablar cuando hablamos del tratamiento de noticias con perspectiva de género de los temas que se pueden tratar no no es necesario quedarse en en que los expertos en que haya paridad de género en las fuentes consultadas sino que también está bueno cuando uno trata un tema más como un sistema de actualidad como en este caso la legalización del aborto tratarlo con perspectiva de género eso también es parte del periodismo científico y de salud en este caso bueno dos ejemplos muy chiquititos que tienen que ver con el diario ciudadano que es un diario de santa fe de rosario de la provincia de santa fe de argentina y que en la tapa tienen la caja de misoprostol y hablan de la producción pública de medicamentos porque en esa ciudad en donde se está realizando en este momento la producción pública nosotros también lo cubrimos el año pasado cuando cuando fue todo la el boom del tema del aborto legal la expresión en el congreso y también hablamos de la necesidad de que haya producción pública por el derecho a decir bueno qué pasa en las redacciones porque esto también es importante si no tenemos periodistas mujeres y si no tenemos perspectiva de género en los medios obviamente las noticias no se van a reflejar esto algunos datos de un informe realizado en la ciudad de Córdoba y de Buenos Aires por la asociación civil comunicación para la igualdad y por CENDEPS tienen que ver con que si vemos la cantidad de personas regresadas en las carreras de comunicación de estas dos ciudades nos encontramos que hay casi un 60% de mujeres perdón un 74% de mujeres regresadas de la carrera de comunicación y sin embargo lo que tenemos es que a los cargos gerenciales solamente llega un 21,72% o sea muchísimo menos y en cuanto a la cantidad de personas que trabajan en los medios de comunicación en general solo un 30% son mujeres entonces ¿qué pasa con el resto de las mujeres que se reciben? ¿no encuentran el lugar en los medios o se dedican a otra cosa por lo que decíamos antes de las tareas de cuidado o tienen la obligación de diversificar su fuente laboral porque los medios no están encontrando el lugar? también también hay un informe muy importante que se hace cada 5 años que se llama proyecto de monitoreo mundial de medios este de 2015 y lo que yo traigo acá son unos datos en particular de la región de América Latina en este caso lo que dice el informe es que la presencia de mujeres en las noticias con los sectores hombres sigue siendo minoritaria para todos los tróticos y que en los medios tradicionales la mayor brecha se produce en las noticias que tienen que ver con celebridades artes y deportes economía y con política y gobierno con esos porcentajes muy altos que ven ahí donde el 77, 76 y 75% respectivamente de los objetos que están en la noticia son varones en internet y en twitter el número es muy similar no vale la pena mucho andar en la diferencia pero es bastante similar y en la prensa gráfica lo que pasa bueno en este caso en Argentina en el caso de Argentina las periodistas de Argentina solamente son un 15% las que firman las notas y el 85% sigue siendo firmado por varones lo que dice el informe es que este país tiene el promedio de firmas más baja de América Latina porque hay otros países como Bolivia y México donde sí hay paridad de firmas con respecto a la presencia de mujeres y varones como sujetos de noticia bueno acá tenemos una buena y una mala la mala es que las mujeres son sujetos de noticia solamente en el 29% de los casos la buena es que en el tópico de ciencia y salud es uno de los tópicos donde más mujeres se ven el 34% igual no llegamos a tener paridad pero comparando con otras áreas parece que estamos bastante bien sin embargo bueno también vemos que hay bastante prevalencia en las cuestiones de crimen y violencia lo cual no está bueno porque seguramente tiene que ver con felicitaciones y violencia bueno nuevamente lo que decíamos antes el tema de cuando la función del sujeto que aparece una noticia es experto o es carta las mujeres son solamente el 27% en cuanto a presentadores y reporteras tenemos un 28% de mujeres y en cuanto a a las noticias que hacen referencia a cuestiones de desigualdad de género o sea las noticias que hablan del tema solamente había un 6% y en este caso los temas donde más hace referencia a la desigualdad tienen que ver con la violencia de género perpetuada por el Estado y la violencia de género en general y aparece ahí también como uno de los temas donde una de las áreas donde más se habla de desigualdad de género es de ciencia y tecnología pero solo con un 25% lo que vieron también en este informe es si estas noticias cuestionan o reforzan los estereotipos y en general lo que se encontró como pueden ver en ese cuadro es que las noticias refuerzan los estereotipos de género y nuevamente el tema de ciencia y salud destaca porque dice que en el 10% las noticias cuestionan el estereotipo de género 10% es lo máximo que encontraron o sea estamos bastante complicados la verdad pero bueno los tiempos cambian esto ya no pasa tan desapercibido como antes y el mes pasado por ejemplo cuando se anunciaron los premios un valor muy importante que se entrega en Argentina resulta que de los nueve premiados había solo una mujer y rápidamente las científicas se organizaron hicieron una carta de repudio y fue firmada por 800 mujeres repudiando los premios de pantercado como decían ellas porque no puede ser que al menos tantas científicas como decíamos al principio solamente una sea meritoria de este premio otra cosa más positiva también es que cada vez hay más medios con editoras de género por suerte Clarín y Cobar que son dos medios importantes de la Argentina muy leídos hace poquito consiguieron tener editoras de género pese a que la lucha que se da dentro de las redacciones es muy difícil me consta que es muy complicado pero bueno se está avanzando y también está bueno que se empieza a ampliar el concepto de género a géneros para incluir a las personas lesbianas bisexuales travestis trans intersex bueno todas las disidencias para poder dejar de hablar de binarismo y empezar a incluir a todos los números rápidamente para cerrar porque ya estoy quedando corta de tiempo algunas claves y algunos desafíos para seguir pensando esta problemática tienen que ver con bueno cuando uno comunica ciencia tratar de equilibrar la cuestión de género en las fuentes no repetir esto que decíamos antes de que todos expertos sean varones echar un vistazo también en la paridad de género cuando uno arma un panel cuando uno participa de un panel también se puede si a uno lo convocan a participar de un panel y son todos varones y se puede denunciar eso también o se puede digamos desibilizar eso bueno a veces no es culpa del periodista hay que decirlo a veces el periodista intenta encontrar una fuente de género femenino y no la encuentra y esto tiene que ver con que las mujeres que tienen que demostrar que saben más que los varones por todos estos prejuicios que hablamos antes a veces tienen miedo de hablar y cuesta encontrarlas con lo cual el trabajo tiene que saber de los demás como decíamos antes salir del vinarismo siempre que se pueda a veces es más cómodo hablar de mejores varones que en realidad no es es un primer paso pero hay que seguir trabajando eso comunicar políticas con perspectiva de género en el ámbito de la ciencia esto como decíamos antes bueno si el Estado está aplicando no políticas que impulsen la actividad de género eso también es una noticia incluir perspectiva de género cuando uno habla de conflictos ambientales esto tiene que ver con que las mujeres son muchas veces las primeras en organizarse por ejemplo cuando hay una controversia ambiental que tiene que ver con agroquímicos con minería bueno con diferentes desastres ambientales también las mujeres suelen ser las que se organizan y las que empiezan a impulsar una red para enfrentar eso y está bueno mostrarlas como sujetas de noticias ahí visitarlas como expertas desde el saber popular incluso no necesariamente tienen que ser científicas para poder hablar de un tema científico por supuesto aprovechar fechas clave para concientizar en este caso yo había hecho un hilo sobre distintas ingenieras de Argentina cuando fue el día de la ingeniera así que bueno está bueno también aprovechar esas cosas y bueno para terminar algunas imágenes de científicas de Argentina de Ecuador de Chile de Colombia bueno un poquito de empecemos a a ver más estas imágenes empecemos a a mostrar a contar estas historias que son un montón porque la verdad es que nos estamos perdiendo de cosas importantes que nos incluimos si no les incluimos a todos entonces bueno está bueno que tengamos en cuenta esto y tratemos de hacerlo cada uno de nuestros lugares no necesariamente hay que trabajar en un medio para poder comunicar con respectiva de gente muchísimas gracias a todos a todas a todes gracias a Lila y a la red de periodismo científico por la oportunidad de contar un poco de debatir un poco sobre este tema y bueno espero sus consultas si quieren ampliar la información porque bueno tenemos poco tiempo para hablar pero quisiera dar un pantallazo y espero que les haya servido bien muchísimas gracias Nadia para tu clase y pasamos enseguida la palabra y el control de la plataforma al próximo relator que es Federico Cusco un momento por favor vale ya debería estar hola Federico ¿estás listo? ¿me ves ahí? sí, sí te veo puede compartir tu pantalla si quieres hay un botón arriba en la en la en la en la contraste visualizar visualizar tu pantalla ¿lo estás viendo? no todavía no ¿ahí? sí ahora sí ahora se ve perfecto puede empezar entonces ¿ahí se ve? sí, sí se ve muy bien bueno ¿empiezo? sí adelante bueno a ver si se ve listo bueno mi nombre es Federico Cusco soy periodista científico independiente me escribo en varios medios internacionales y argentinos desde hace unos 20 años y bueno básicamente lo que hoy quería contarles es cómo trabajo yo y cómo cómo busco historias es una es una una charla voy a contarles algo más práctico no tan teórico como como otros expositores han venido contando lo que lo que voy a contar es lo siguiente voy a contar sobre el periodista científico como marca yo lo que estoy lo que se ve muy fuerte es el paso en los últimos años de los mass media a los micro media como la importancia anterior anterior de los grandes medios de comunicación hasta informados por ciertos individuos las personas en los últimos años han cambiado su forma de de consumir información también voy a hablar de cómo encontrar estas historias también la preproducción la producción y la postproducción de las de estas historias la importancia de la experimentación con nuevas audiencias en el siglo XXI pero antes quería recordarles que voy a todos los recursos que voy a hablar van a estar subidos en este link que es j.mp barra recursos FK hay muchos voy a subir muchos libros hay varios papers varios artículos que estoy exhibiendo lo que hay que contar también es que el rol del periodista científico es algo muy del siglo XX uno de los primeros periodistas científicos conocidos fue William Lawrence conocido como Atomic Will que es el que está aquí en la imagen de la izquierda que fue el periodista científico que cubrió para el New York Times el proyecto Manhattan del desarrollo de la bomba atómica lo interesante del periodista científico es cómo se cómo se planta frente al investigador esta imagen que estoy mostrando en este momento es una conferencia de Albert Einstein donde se pueden ver distintas formas distintos tipos de periodistas científicos está el periodista científico por el de la izquierda el que está dormido el que presta atención y en esta imagen que es una imagen muy interesante de la historia de la ciencia en la que yo me vengo especializando desde muchos años es la mujer la periodista que está atrás de todo que es la periodista que está prestandole atención al científico que habla pero lo interesante del periodista que lo distingue del divulgador de otras vertientes de las formas de la comunicación de la ciencia es la importancia que tiene como rol social que su rol social es el contar el rol del periodista científico es contar cuestionar contextualizar y visibilizar es decir el periodista científico como veremos a continuación no es una rama de las relaciones públicas de la ciencia no es un promotor de la ciencia su rol es contar la ciencia al lector a la ciudadanía y no solamente preocuparse por cómo el científico va a quedar bien en sus historias lo interesante de esto es que el periodista desarrolla una especie de siempre lo pienso en términos de triángulo de una relación cíclica con la comunidad científica y con la sociedad es una relación que se retroalimenta y considerar siempre al científico como parte de la sociedad no es ajeno no está en una torre de marfil no está arriba por eso siempre en la comunicación de la ciencia se combate esta imagen del científico como autoridad como experto totalmente incuestionable no hay que bajar el conocimiento básicamente porque el científico no está arriba el científico es un trabajador eso también es importante decir que forma parte de la sociedad y es la sociedad en cuanto que la comunidad científica es financiada por el Estado por los impuestos es el rol del periodista preguntar y el científico tiene que tener tiene que tener la obligación de contar lo que está haciendo al contribuyente es interesante este artículo que estoy mostrando en este momento que es una periodista estadounidense llamada Brooke Borel que en el año 2015 recordó en este artículo de The Guardian el rol del periodista científico lo que básicamente decía esta periodista científica en este artículo es que hemos perdido muchos periodistas científicos o en la comunicación de la ciencia en general se ha perdido la noción del rol del periodista científico por ejemplo dice dice que el periodista científico no es activista el rol del periodista científico el periodista científico no es como decía antes no es el de promover la ciencia para eso existen los 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 institutos científicos o divulgadores o científicos que comunican la ciencia el rol del periodista científico tiene que ir más allá tiene que ir más allá de de las maravillas de la información el rol del periodista también tiene que ir a a exhibir los conflictos de interés de una investigación de dónde viene el dinero también por ejemplo rendir cuentas como decía antes exigirle al al científico que rinda cuentas al contribuyente y también el periodista tiene que pensar siempre en el lector el ojo del periodista científico siempre tiene que estar pensado en el lector y no le dirán el científico este es otro artículo que publicó en la revista científica América en donde este periodista científico decía que es un periodista científico y su rol no es celebrar la ciencia y que la ciencia dependiendo obviamente en cada cultura es distinto necesita tantos críticos más críticos que porristas y esta es una perspectiva interesante para pensar desde dónde nos estamos parados como periodistas científicos el problema como periodistas científicos es que estamos inundados por este tipo de notas notas en las que uno reacciona en vez de imponer una agenda lo que siempre se ve quizá impulsada por las oficinas de comunicación de grandes universidades que vienen de Estados Unidos el científico del MIT descubrió esto el científico de Harvard descubrió esto esto es lo que más se replica en los medios básicamente por una cuestión de facilidad es fácil porque todo este tipo de información viene ya con gacetillas con imágenes de alta resolución y es muy fácil hasta facilista publicar este tipo de información el deber de uno como periodista independiente es romper con esto y destacarse por eso me parece que es interesante pensar el periodista científico como marca como que la gente vaya recordando nuestro nombre una vez un profesor yo estudié en la Universidad de Buenos Aires me dijo quizá nadie se acuerde lo que escribiste ayer pero la gente se va a acordar cómo lo escribiste así la próxima vez que un lector ve tu nombre más o menos tiene configurada en su mente cómo este periodista se distingue de otros periodistas y cómo va a abarcar un tema por ejemplo por eso me parece que es importante también que el periodista así como los modelos tienen books para presentar su trabajo vaya cultivando su trabajo vaya juntando sus artículos vaya también a lo largo cuando va desarrollando su carrera vaya teniendo formas de presentación esos son algunos de mis artículos básicamente porque los editores al momento de asignar un trabajo piensan cómo tal o cual periodista cubre una historia y esto nos ayuda a diferenciarnos del resto si bien ciudades como la Latinoamérica en América Latina no hay tantos periodistas científicos como quizá en Estados Unidos donde hay cientos o miles de periodistas científicos si bien en la Argentina hay muy buenos en Latinoamérica hay muy buenos periodistas científicos lo interesante es distinguirse siempre del malón por así decirlo distinguirse del resto ser cultivar una firma un rasgo que a uno lo distinga saber qué es lo que uno hace bien y uno lo que no hace bien por ejemplo es un artículo sobre Darwin en la Argentina hay muchos artículos sobre Darwin en la Argentina pero lo interesante es cómo uno cubre el tema esto se puede dar de distintas maneras como ahora vamos a ver a partir del estilo o por las fuentes que uno elige pero lo importante siempre es distinguirse distinguirse de distintas maneras y uno con el tiempo desarrollando estas estrategias para saber qué es lo que uno le distingue de uno dice que está congelada la presentación todo lo que hablé no se no se no se preocupe se siente se escucha bien bueno perdón ahí se ve se ve mi presentación todo lo que estoy hablando lo que mostraba bueno básicamente lo que mostraba antes uno de los primeros periodistas científicos mostraba también esta slide de Albert Einstein donde se mostraban los distintos periodistas este vínculo entre el periodismo y la sociedad este artículo bueno no importa voy a seguir avanzando lo que decía esto de la importancia del periodista científico como marca distinguirse del resto distinguirse a partir del trabajo que uno desarrolla como decía antes ser distinto ser distinto como ser distinto a partir de los temas que uno aborda uno selecciona ciertos temas a mí me gusta por ejemplo escribir sobre paleontología también se dice uno se puede distinguir a partir de la forma del abordaje en mi trabajo yo suelo darle importancia al contexto histórico a la historia de la ciencia hay otros como Nadia contó antes hay otros periodistas que verán mucho énfasis al género a la perspectiva con la que se aborda un tema como decía recién uno se puede diferenciar a partir de la fuente yo también le doy mucho énfasis en el concepto de diversidad diversidad no solo de género sino también de animación sexual esta es una historia sobre el coming out de Oliver Sacks y la importancia de visibilizar a científicos LGBT también uno se puede diferenciar a partir del estilo que uno desarrolla yo escribo lo que se llama long form o sea artículos largos de 15 mil caracteres con distintas formas de caracterizarse hay otros que van detrás de la nota yo no voy tan detrás de la exclusiva o de la noticia yo trato de dar un paso hacia atrás y ver en contexto un tema entonces uno va desarrollando esto y los editores que son los que compran los artículos van sabiendo cómo es el periodista científico y qué lo distingue de otro pero me parece que es importante siempre resaltar el concepto de tratar de siempre mejorar el tema de la calidad tratar de trabajar mejor por eso son importantes como ayer habló Valeria Román desarrollar seminarios juntarse en asociaciones tratar siempre de aprender más el problema cuál es el problema es que el periodismo de calidad cuesta tiempo cuesta dinero y es algo que los medios deben comprender es muy difícil hacer un periodismo de calidad si los medios pagan muy poco básicamente porque uno tiene que sostener una familia y si se paga muy poco al término del mes uno tiene como lamentablemente tiene que escribir como 20 artículos es muy difícil luchar para dar el tiempo que uno necesita a cada artículo pero bueno ahora vayamos a la parte más práctica acá le voy a contar cómo encontrar buenas historias que me parece que es lo que hace que un periodista científico también se distinga el tipo de historias que uno cuenta y contarlas de una manera distinta que otra este es un libro muy interesante que está en el link luego les voy a recordar cuál es que se llama el animal narrativo de un autor que dice lo siguiente dice que somos una especie le voy a correr el panel que dice que le da importancia a la historia dice que somos una especie adicta a las historias las historias dominan la vida humana pero para nosotros las historias son como agua para los peces si un narrador es hábil y dos es capaz de invadirnos y cautivarnos con la historia el periodista científico tiene que tener siempre en cuenta este concepto de historia y saber contar la historia y las historias como tal tienen un conflicto tienen un personaje tienen una acción tienen un deseo y las historias como las historias de ciencia en el periodista científico donde el científico tiene el rol protagonista como así el deportista el futbolista tiene su rol en el periodista de deportes es el científico el que desea algo es un ser que desea el que desea conocer algo entonces tenemos que jugar mucho con eso con un protagonista identificar el protagonista identificar qué es lo que desea para eso las buenas historias de ciencia siempre pienso que tienen cuatro puntos cardinales por ejemplo de dónde venimos que esto explica la importancia de la por qué atraen tanto las historias sobre evolución sobre paleoantropología sobre las historias de los neandertals o las historias mucho más antiguas de los dinosaurios el ser humano tiene una curiosidad muy fuerte de saber cómo era la tierra antes de la aparición del homo sapiens dónde estamos parados cuáles esto explica la importancia de la historia del universo de la exploración espacial qué somos las historias de genética por ejemplo el microbioma y hacia dónde vamos por eso también son interesantes las historias sobre crisis climática inteligencia artificial las extinciones no uno entonces en estos puntos cardinales uno puede ubicar dónde querer ponerse para pensar en historias también uno tiene que pensar en lo que antes se sigue llamando criterio de noticiabilidad cada medio tiene su propio criterio de noticiabilidad hay revistas de farándula donde lo importante es qué dijo el famoso pero si uno quiere desarrollarse como periodista científico de calidad uno tiene que empezar a pensar sus propios criterios de noticiabilidad es lo que hace que uno recorte ese fragmento de la realidad porque al fin y al cabo el periodismo nunca es reflejo no se refleja en la realidad siempre hay un recorto uno selecciona y eso tiene que ver con la mirada que uno hace ese entrenamiento que uno tiene como periodista científico de identificar el olfato para identificar buenas historias los criterios de noticiabilidad son muchos pero lo que a mí me gusta por ejemplo es esto lo que no se conoce aquello que es lo nuevo lo que no se habla me gusta encontrar historias que no se hayan hablado mucho también otro criterio importante es lo próximo por eso siempre abundan notas o historias sobre científicos argentinos en la Argentina en cada país ¿por qué? porque esto hace que el lector tenga una relación de empatía muy fuerte con el personaje el científico también son interesantes las historias de exploración y aventura porque uno tiene en el ADN ese deseo y ese interés de explorar de conocer el mundo conocer el universo hay otras historias también muy interesantes son las que despiertan el asombro la curiosidad hay otras historias como las historias humanas centradas en individuos las que tienen una opción alguien que hace algo básicamente porque eso no permite avanzar en el desarrollo de la historia esta es una linda frase de un autor un explorador noruego que habla mucho de esta capacidad de maravillarse que es lo que atrae mucho al lector si bien a maravillarse de una perspectiva crítica como veníamos hablando antes por eso a mí también me gusta mucho la historia del espacio porque el espacio está lo que como Carl Sagan decía el llamado del cosmos el llamado del espacio y esto atrapa mucho y hay muchas historias con lo que también se conoce desde la sociología de la ciencia como lo técnico sublime estas imágenes espaciales de la importancia de la exploración del universo y si uno logra contar con estas imágenes uno ya tiene cautivada el interés del público por eso es tan importante pensar el periodista científico si uno es de gráfica no solo pensar el trabajo de uno en escribir una linda historia sino también acceder a estas imágenes también uno desarrollar la capacidad por ejemplo de contactarse con fotógrafos uno también tiene como periodista individual independiente tiene que desarrollar la habilidad de conseguir todo este tipo de material para luego venderlo venderlo en el sentido de ofrecerlo a distinto tipo de editores por lo tanto cuando uno desarrolla una historia también tiene que desarrollar la habilidad de pensar como si uno fuese un guionista como si uno estuviese haciendo una película porque al escribir uno puede ir también pensar en planos largos en hacer una descripción de un ambiente planos cortos hacer una descripción de un gesto del entrevistado este guionista estadounidense es muy conocido porque habla de la importancia de identificar las historias los antagonistas por ejemplo las historias de científicos latinoamericanos o como muchos otros científicos la falta de fondos la falta de fondos es un antagonista es algo que hace que un individuo un personaje no consiga ir a lograr aquello que desea y el lector la audiencia se identifica mucho con estos palos en la rueda por así decirlo las fuerzas opositoras por eso siempre uno tiene que lograr a partir del desarrollo de la empatía de contar de la historia de estos científicos científicas atrapar la atención del lector la atención del lector se puede atrapar de muchas maneras por ejemplo con las imágenes que les contaba si uno logra conseguir esas imágenes uno tiene ya el 50% de la atención otra forma de atrapar la atención es un recurso básico que yo lo uso mucho porque yo vengo estudiando hace mucho tiempo la investigación de la ciencia y la ciencia y la ciencia es aprovechar una nueva película por ejemplo hace poco se estrenó la película Ad Astra con Brad Pitt y utilizar ese tema como disparador disparador para hablar de ciertos temas cuando uno habla de Breaking Bad uno puede hacer una nota sobre la química o el rol de los químicos en Ad Astra uno puede hablar de la exploración espacial cuando hay una nueva película de Jurassic World o Jurassic Park sobre dinosaurios etc. aprovechar ciertos eventos o ciertas historias como punto como trampolín por ahora yendo a lo práctico de cómo trabajo yo yo siempre pienso en las historias en tres actos una preproducción una producción y una postproducción esto es un ciclo permanente porque yo estoy entendiendo todo el tiempo viendo artículos pensando muchas historias a mi vida me gusta mucho hacer este vínculo con la comida porque uno tiene que lograr que nuestras historias sean deseadas así como es importante la buena presentación de un plato uno tiene que hacer que el lector quiera comer esa comida o sea quiera leer esa historia así como el editor quiera comprar esa historia por eso es importante que uno en algún momento de la semana uno como periodista desarrolle tenga un tiempo para buscar historias lo que yo llamo un tiempo de descubrimiento que se dedique a explorar historias hacer listas historias que uno quiere hacer uno tiene que ser muy ordenado en esto muchas veces y no irse por las ramas uno tiene que pensar dedicarle el tiempo a buscar historias una cosa básica es saber donde uno está parado saber cuáles son los grandes temas de los que se habla en este momento en el periodismo científico mundial para eso ir a ciertos ciertos sitios de noticias de periodismo científico de calidad como en materia en el país como Nautilus en Estados Unidos como Aeon son sitios de periodismo científico que yo identifico como periodismo científico de calidad esta es una revista diaria del mundo llamada Papel que si bien no trata siempre el tema de ciencia lo trata de una manera muy visual que es algo muy interesante Andark del programa del MIT que yo lo hice hace un par de años junto con Valeria Román hace también muchos años otros sitios como Agencia Sin que es una agencia para la que yo trabajo en España The Conversation o Mosaic y también Tangible es otro sitio en México para el que escribo más allá de estos sitios lo importante es uno como periodista debe saber cuáles son los grandes temas de los que se habla en este momento también otra estrategia para encontrar historias es ir a las revistas científicas desarrolladas por las universidades esto no es algo que no está muy desarrollado en América Latina sino tanto en otros países pero casi siempre acá en estas revistas o sitios uno puede encontrar historias lo importante siempre es el estilo que a mí me gusta desarrollar es encontrar historias que no han sido contadas ¿por qué? porque si uno escribe una historia uno aborda una historia que ya otros periodistas la cuentan es muy fácil entrar la comparación en decir ah bueno pero yo tengo esta fuente y vos no tuviste esa fuente cuando uno se embarca en una historia que nunca nadie le ha contado ya no hay no hay un parámetro de comparación yo no me voy a comparar con otro entonces es más fácil destacarse esta es una revista que tiene que la universidad de Chicago desarrolla que es importante que donde cuenta sus investigaciones el Max Plan tiene su propia revista esta es otra revista de la Universidad de Cambridge hay muchas revistas ¿no? pero también esto es importante ir a estas revistas porque tienen información y también ir a las grandes revistas de periodismo científico como el MIT Technology Review que cubre varios temas y también en particular si una universidad de algún país o de alguna ciudad no tiene estas revistas otra estrategia es ver cuáles son los científicos que trabajan en esas universidades casi siempre las universidades tienen estos sitios donde cuentan qué hacen sus científicos y tienen su contacto ¿no? y uno acá puede descubrir joyas o científicos que nunca han sido entrevistados es muy lindo cuando uno hace una entrevista a un científico que nunca fue entrevistado porque es como descubrir un nuevo continente o sea es algo que no está en Wikipedia este es otro aspecto importante también uno como aprendizaje científico al menos yo me lo planteo es tratar en una entrevista de encontrar una historia que no esté en un equipo porque es muy fácil la de escribir en un escritorio con todas las herramientas tecnológicas que uno tiene uno puede escribir me dicen que se cortó el audio hola ¿se escucha? si se escucha ah bueno estoy bien bueno perdón me estaban diciendo por acá que se había cortado esto también es importante encontrar a científicos y sus historias cuáles son sus investigaciones y por qué lo hacen y uno siempre les escribe y están muy abiertos sobre todo si nunca los entrevistaron están abiertos a ser entrevistados pero bueno hay varios sitios donde se pueden encontrar este tipo de perfiles de personajes otra estrategia para desarrollar esta empatía y este interés del lector es centrar las historias en personas después es obvio pero no es tan obvio porque el lector desarrolla le gusta saber lo que hacen otras personas o sea que es algo humano de la curiosidad humana cuando eso explica también en las redes sociales por qué las selfies son tan populares o tienen tantos likes hay una cuestión humana de interés por ver al otro entonces siempre centrar nuestras historias en individuos y acá como decía Nadia Luna la importancia de diversificar las fuentes a los especialistas que uno contacta a mí me gusta mucho ir a los laboratorios porque como van a ver más adelante es en los laboratorios donde uno ve cómo trabaja la persona cómo hasta me gusta también ver si tiene un dibujo hecho por un hijo por el hijo el científico en los laboratorios es muy distinta a la imagen que la universidad nos da porque en la universidad uno trata esa foto prístina es como medio fabricada en cambio cuando uno va a un laboratorio o una oficina de un científico ve no sé esta es la imagen de lo que se ve arriba es una científica argentina en Harvard donde se veía el mate tenía un mate un termo y eso me permitió hablar de su relación cómo extrañaba a la argentina o sea uno descubre en el ambiente los objetos indicios de esa persona para preguntarle este es un perfil muy interesante que hizo Leila Guerrieron la gran cronista latinoamericana sobre Víctor Ramos ¿no? y esto tiene la importancia de desarrollar perfiles de ciencia también es importante atraer mucho en ciencia ¿no? otra forma de encontrar estas historias es en Twitter ¿no? uno mucho últimamente en los últimos años los científicos se están volcando mucho a redes sociales y uno puede descubrirlos en estas redes sociales yo para eso tengo organizadas muchas listas donde tengo listas de paleontólogos listas de biólogos de químicos etcétera porque me parece que es más fácil encontrar las fuentes cuando las necesito en lugar de de ahondar en timeline de miles de contactos ¿no? entonces si uno se toma el tiempo de desarrollar listas inteligencia artificial o sea de los temas que uno va cubriendo es más fácil contactarlos para una historia por ejemplo este es un caso le quiero contar una historia descubrí a Gabriela Auge que es una una bióloga que trabaja en la fundación Lelouin que ella es especialista especializa en cenillas y la descubrí por Twitter porque ella estaba muy activa en Twitter y un día le escribí y fui a su laboratorio y me contó me contó lo que hacía y por qué lo hacía me parece que también es importante eso el contar por qué los científicos hacen lo que hacen y esto resultó en este artículo en lo que en mis columnas mensuales en la revista Brando otra forma de encontrar historias es bucear en papers ¿no? esto también es importante uno como periodista científico bucea en papers y tomarse el tiempo para ahondar en los artículos que es la producción de los científicos para eso una herramienta clave es Sci-Hub Sci-Hub es un sitio armado por una científica donde uno puede entrar por el link del paper y uno lo tiene gratuitamente es una forma de hacer circular el conocimiento por ejemplo así me pasó cuando encontré este paper este paper es de una paleontóloga argentina llamada Soledad Burik que trabaja en la Universidad de La Plata que es una paleontóloga que está especializada en peces jurásicos y esto me llamó la tensión porque yo cubriendo siempre dinosaurios no había escuchado nunca una científica que investigase este tipo de peces y ya cuando hablé con ella hablé con ella por Skype porque ella vive en La Plata ella vive en Buenos Aires me contó que ella va a la Antártida que no tiene mucho que es la única dedicada a estudiar peces del jurásico entonces ahí tenía los componentes perfectos de una historia un individuo o sea una científica sola en su campo que estudia este tipo de peces ¿cómo es eso? ¿cómo es trabajar sola en un campo? entonces ella me fue contando advertí mucho su pasión al contarme lo que estudio estos fósiles de estos peces y ella los estudia en Neuquén y esto terminó en este artículo que publiqué en la revista Scientific American que era una nota sobre cómo es por qué es importante contar esta historia del jurásico por qué los peces del jurásico son importantes al desarrollar estos contactos uno va desarrollando un contacto con la fuente que hace que el científico a la larga te termine mandando los pedidos entonces eso es contándote mirá voy a desarrollar esta 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 estoy publicando este pedido entonces uno va anticipándose a lo que puede publicar otro pedido esto se pasó cuando se me hace la pregunta es clave el estar ahí como le decía el ir a los laboratorios ir a las oficinas porque es ahí donde uno puede ver cómo se hace la ciencia por eso es importante ver la ciencia desde adentro pese a las herramientas que uno tiene el escritorio es muy fácil de escribir desde su casa yo como financiero aquí en la casa lo importante es saber la poesía a los laboratorios porque uno en los laboratorios en cosas no se ven en los laboratorios en los laboratorios es un laboratorio en el tercer subsuelo el subsuelo donde encontré este científico español que estudiaba a mariposas prehistóricas entonces también era interesante eso que me contara con esa pasión cómo estudia insectos en el pasado es un set de preguntas que yo siempre hago las tengo casi internalizadas pero le pregunto a tanto de lograr que el científico vaya más que me cuente más allá del cassette que me cuente cosas para lograr un perfil un retrato humano de la persona a veces esto cuesta ser porque el científico está como programado para mostrarse como una figura de autoridad como el yo sé lo que un perista científico me parece que debe también lograr es que les cuente lo que no sabe porque al no saber uno no tiene los elementos para contar la historia por ejemplo digo a qué se dedican sus padres qué quería hacer cuando era chico por qué eligió esta especialidad qué es lo que lo fascina por qué hace lo que hace también esto me gusta mucho esta frase decirle cuando uno va a una fiesta a un cumpleaños cómo le cuenta a otros lo que uno hace porque a veces es muy difícil sobre todo con científicos que hablan en términos crípticos por así decirlo pero que hablan siempre entre ellos que te cuenten qué hacen sobre todo a físicos teóricos o matemáticos a veces falta que aprender a contar la ciencia bueno ya para ir terminando las historias tenemos que lograr que sean deseadas para los editores tanto por los lectores hacer que los editores nos quieran comprar nuestras historias porque es una historia muy interesante que se llama que la publicó The Atlantic es de un experimento en Rusia de unos investigadores que quieren a partir de ingeniería genética revivir a mamús pero entonces tienen muchos elementos estos científicos que tienen este deseo casi Jurassic Park en un lugar remoto entonces hay muchos elementos interesantes para esta historia encontrar esta historia científicos que quieren hacer algo pero hay algo que los traba esta es una historia muy linda que se publicó en Science que se llama Expoxia City que es sobre cómo es vivir en una ciudad en Perú donde el nivel de oxígeno es muy bajo por eso es importante siempre que cuando uno aborda el periodismo a mí me gusta mucho el periodismo orientado por la curiosidad y yo siempre digo que mi estilo del periodismo es muy muy individualista muy ¿por qué? porque yo me guío por las cosas que a mí me interesan ¿por qué? porque uno se nota uno advierte mucho en las historias que lo hacen los periodistas si entendió el tema a mí me cautiva la ciencia y cuando encuentro una historia que yo no sé mucho eso y uno la explora uno se nota mucho en el texto por ejemplo a mí siempre me gustó la exploración espacial y siempre me preguntaba ¿qué pasó con la basura? con la basura que dejaron los exploradores entonces escribí un artículo sobre arqueología en órbita y hay un par de arqueólogos que se dedican a estudiar los restos de la exploración espacial que lo que humanos dejan en otros cuerpos para ir a la producción yo trabajo mucho con diagramas visuales porque uno viene acumulando todo este material las entrevistas tiene todos estos papers pero a la hora de escribir uno se puede marear entonces distribuyo mucho la información de esta manera y me pongo a escribir uso textos con dos paneles en el de izquierda pongo todo el material todas las grabaciones y en el de la derecha voy escribiendo no que siempre no escribo de arriba hacia abajo pero lo mantengo más limpio posible porque muchas veces cuando uno tiene mucho material uno se puede y tiene que escribir algo muy rápido uno se puede le puede doler la cabeza o se puede variar o la importancia del orden el orden como que va la carencia la orden como como uno va ordenando la información también es importante ir dosificándola y cuando esto me pasó por ejemplo también es importante relacionarse con diagramadores con fotógrafos con editores para producir una historia no es que uno le manda una historia a un editor y que ellos y uno se lava las manos es importante el trabajo colaborativo esto es una historia que escribí sobre el patagotita una de las primeras historias que se habló del dinosaurio más grande del mundo es contado en Chubut hicimos un trabajo con el fotógrafo con diagramadores con infógrafos la importancia de la infografía y cuando tengo todo el material ahí lo paso a un doc donde yo hago mi propia edición yo trabajé durante mucho tiempo como editor en distintos medios y casi siempre le mando al editor todo servido en bandeja le pongo posibilidades de títulos le mando una bajada siempre es importante poner el nombre de uno porque muchas veces si no está el nombre de uno el editor se olvida entonces es importante también cuando trabajo mucho para digital pongo los links y siempre pienso en las historias en postproducción porque uno la historia no termina cuando uno manda la historia hay que pensar en el después por ejemplo en esta historia con Gabriel Auge esta es un auto a presión gráfica y yo sé que mucha gente no compra esta revista pero yo sé que mucha gente me sigue en Twitter entonces algo básico es agarro esta historia y la voy distribuyendo por ahí los de Twitter donde ahí logro poner imágenes o videos que yo no pude incluir en mi texto y esto me permite que la gente que esto lo publico en distintos horarios para que gente que entra en distintos horarios a la red social vea esta historia con el link y la historia vaya creciendo esto permite crecer mucho porque uno también tiene que pensar en la audiencia y uno puede desarrollar experimentos con formas de contar esta es una historia que escribí para Tangible sobre la banana sobre la extinción posible extinción de la banana donde además del texto escrito hice un experimento de contar esta historia a partir de historias en Instagram y esto me sirve mucho para captar el interés de gente que quizás no le interesa la ciencia o que no va a este sitio mexicano donde escribo y lograr que se entere en la historia y ya para ir terminando esta es una historia en el año 25 Einstein visitó la Argentina escribí una historia sobre los 90 años con la revista muy interesante fueron varias páginas y como Einstein desarrolló tenía un cuaderno donde escribía cada día lo que hacía en la Argentina lo repliqué día por día durante un mes fui escribiendo lo que hacía Einstein en la Argentina esto me permitió tener otro tipo contar la ciencia de otra manera y para bueno esto puedo obviarlo que son distintas formas de contar la ciencia por Instagram en el momento que uno va a los lugares y como que ir alimentando el interés de la gente antes de publicar la nota para que incluso los editores se vayan preguntando qué es lo que está haciendo este periodista quizás no se van a ver por la conexión pero también hago videos luego de las notas hago micro videos que esto es algo que se está experimentando mucho sobre todo videos de dos minutos sobre lo que se trata la nota para también darle un para que tenga una vertiente visual como se fuesen mini trailers bueno también esto lo hago con distintos programas y eso pensar pensar el periodista científico tratar de desarrollar las habilidades no solo en gráfica yo me especializo son gráfica pero tratan de experimentar formas de interactuar con la audiencia y eso me parece que es interesante porque desarrollar nuevas habilidades y siempre estar guiados por la curiosidad que me parece que es uno de los grandes motores del periodismo científico pero bueno perdón por la velocidad y por la desprolijidad del principio me parece que estos son mis contactos cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí bueno eso es todo muchas gracias bien gracias Federico por todos los que nos has contado que realmente fue muy interesante y vamos a pasar la palabra enseguida al próximo relator que sería Laura García Oviedo y también el control de la plataforma vale ya debería estar hola ¿cómo están? ¿me escuchan bien? sí, sí perfecto y también se ve de su pantalla entonces puede empezar bueno vamos a poner esto así yo bueno los saludo muchas gracias por estar aquí muchas gracias a los organizadores por la invitación y vamos a hablar sobre el desafío de comunicar la ciencia desde universidades y o instituciones me gustaría verme a mí también acá ¿cómo hago para que esto se quede? bueno voy a intentar se ve tranquilamente bien ahora sí bueno antes que nada quería presentarme yo soy licenciada en ciencias de la comunicación de la UBA y periodista científica me formé en varios lugares entre ellos en el instituto Lelvar y bueno tuve muchos años como periodista en medios trabajé como colaboradora freelance para la nación para la revista muy interesante fui becaria en la agencia CTA del Lelvar y en CIDEPNET en México y en Londres y desde 2013 trabajo en el instituto Valseiro y el otro día charlando con alguien sobre 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 esta presentación se ve bien ¿no? no se ve el monitor del control sí, sí se ve se ve también la presentación de usted a ver bueno hablábamos sobre sobre esta charla y lo que yo decía era que iba a dar esta charla y un físico me decía bueno es como si vos fueras periodista periodista deportiva y trabajaras dentro de un club de fútbol entonces esta comparación me pareció en cierta forma metafórica pero también es verdad que yo estoy ahora escribiendo ya dentro de una institución estoy comunicando la ciencia desde adentro ¿no? y el desafío es contar historias desde adentro de una institución de ciencia y tecnología y en el caso del instituto donde yo trabajo que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cuyo esta es una institución educativa donde se forman recursos humanos y en ingeniería y en física y donde el eje ¿no? de la comunicación institucional y de prensa son los estudiantes y los docentes así que es verdad uno está escribiendo desde adentro y buscando historias desde adentro las áreas de comunicación uno de los grandes desafíos es administrar los tiempos porque se están haciendo muchas cosas a la vez es en cierta forma hacer malabares y también dentro de todas las tareas que hay que hacer que ahora después las voy a detallar el desafío también es utilizar herramientas de periodismo científico para contar historias y eso es algo que está tomando fuerza en Argentina como lo mencionaba Ana María Vara en el día de ayer y eso es también lo que vamos a hablar un poquito en esta charla los desafíos que tienen los periodistas y comunicadores que trabajan desde instituciones de ciencia y tecnología y desde ámbitos educativos universitarios algo algo novedoso de los últimos años yo diría no sé menos de 10 años para acá es cómo la internet y las redes sociales están potenciando la comunicación que se puede hacer desde las instituciones o sea lo que yo noto en el balseiro es que hay un interés creciente por parte de los científicos por mostrar por contar lo que hacen por visibilizar y es interesante porque no solo ahora tenemos los medios tradicionales de comunicación donde se solía hacer prensa sino que también tenemos las redes sociales y tenemos internet el sitio web y las redes sociales para potenciar y por qué es importante comunicar desde una universidad o desde una institución de ciencia y tecnología por muchas razones pero también lo que podemos destacar es que es una responsabilidad sobre todo desde una institución de carácter público y también en el ámbito en el contexto informativo que hay ahora en el que los lectores y las audiencias también salen de forma activa a buscar información por su cuenta si alguien quiere buscar información sobre un actor lo busca en Instagram si quiere buscar información sobre cualquier institución de ciencia y tecnología también la puede buscar en Instagram en Twitter en Facebook eso es algo novedoso y una dificultad que hay es que no todas las instituciones de este tipo tienen oficinas con comunicadores profesionales o periodistas profesionales que comuniquen en la ciencia que busquen de forma activa no solo comunicar las actividades de extensión académicas de innovación de vinculación sino también que tengan estrategias para contar las historias que hay dentro del campo de la investigación y de forma profesional es necesario que existan estas series de comunicación o equipos de comunicadores y periodistas de ciencia y lo que se ve en Argentina en varias provincias en varias instituciones es que hay como hay un fenómeno de que se le está dando más importancia a las oficinas de comunicación institucional y prensa acá yo tengo un listado de por ejemplo después vamos a ver ejemplos pero la UNSAM la Facultad de Agronomía de la UBA la Universidad Nacional de Tucumán el CONICET la Universidad Nacional de la Matanza exactas de la UBA la Universidad de Quilmes y la lista sigue tienen equipos de comunicación o personas que trabajan en comunicación en el balseiro por ejemplo hay solo un comunicador y tratamos tratamos de hacer equipo con más gente pero se le está dando más importancia de todas maneras esto es algo nuevo entonces también genera genera como todo lo nuevo quizás otros fenómenos y a la par algo que está pasando en Argentina lamentablemente es que hay menos espacios en los medios de comunicación con equipos de ciencia cuando yo empecé en el periodismo científico trabajé en el diario Perfil y éramos tres periodistas en el equipo de ciencia tecnología y sociedad con una editora hay una sección todavía en el diario Perfil pero es mucho más reducida no, creo que siguen teniendo gente perdón no me refiero a eso pero en otros diarios por ejemplo en el diario La Nación se dejó de hacer la sección diaria que tenía Nora Bar Nora Bar es la presidenta de la red argentina de periodismo científico y bueno fue muy triste que se cerrara la sección y eso se ve en varios medios de comunicación o sea hay un doble fenómeno menos espacios dedicados en los medios a tener equipos de periodismo científico y a la par un avance de las universidades y de las instituciones de ciencia y tecnología con equipos de comunicadores y periodistas de ciencia que buscan activamente utilizar herramientas de periodismo para contar bueno trabajar en un área de comunicaciones como una carrera de obstáculos por lo menos aquí en mi experiencia uno tiene que hacer muchas cosas de comunicación institucional como folletería contenidos del sitio web administrar las redes sociales sacar fotos responder las consultas de los periodistas de medios recibir visitas de periodistas todo eso a la vez a la vez ¿no? y en ese en toda en ese abanico de tareas también muchos tenemos la intención de poder comunicar la ciencia con herramientas periodísticas con calidad y esto lleva tiempo ¿no? eso es algo difícil también de hacer comprender y de que se valore el esfuerzo dentro de las instituciones ¿no? que si uno quiere hacer una nota de calidad esto lleva tiempo en este en estas tareas la noticia es una herramienta clave seguramente mucha mucho equipo de la audiencia muchos que están escuchándonos ya saben que son las 5W que es la pirámide invertida no me quiero detener mucho en esto porque quiero mostrarles otras cosas pero hay en las áreas de comunicación y en los equipos de comunicación se trabaja con las herramientas de periodismo como en una redacción y con las dos operaciones básicas de selección y jerarquización y las rutinas periodísticas de leer los diarios leer prepararse buscar información investigar cuando uno encuentra una noticia que reúne un acontecimiento que reúne los elementos para transformarse en una noticia el circuito es es muy interesante y tiene muchos pasos el sitio web las redes sociales las redes sociales por ejemplo acá en el instituto tenemos facebook twitter instagram youtube y el gtv que son audiencias directas o sea las podemos medir podemos medir qué es lo que interesa de forma directa esto es muy 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 fuerte algo que quizás hace 10 años no estaba no existía cuando uno tiene una nota también nos manda a los contactos de prensa institucionales en nuestro caso a conea y a un cuyo las dos instituciones de las cuales depende el instituto balseiro y cuando reúne suficientes valores de noticiabilidad también decidimos enviarlos a medios de comunicación que pueden ser locales provinciales regionales nacionales y estos medios levantan de forma completa a veces o si no de forma parcial la información y también lo subimos a le enviamos mensualmente también a una audiencia directa de gente interesada a través de un newsletter institucional que son las noticias y las notas del instituto balseiro y luego también vemos cómo impacta en los medios y por supuesto recibimos las notas que se hacen y las noticias sirven para que se generen ideas o nuevas notas los periodistas de medios pueden ver algún tema que les interesa o ver alguna fuente que les interesa y entonces llaman a las áreas de comunicación y prensa para pedir las fuentes así que las instituciones de ciencia y tecnología y las universidades también generan agendas de noticias muchas de ellas son noticias cíclicas les quiero mostrar algunos ejemplos acá preparé algunos ejemplos de algunas instituciones que tienen hay distintos tipos por ejemplo están las agencias de noticias que no son áreas de comunicación de una institución sino que ya es un equipo de gente trabajando redactando noticias está la agencia CTA de Leluar fundada por Enrique Velocopitov yo les contaba que me formé ahí es interesante ver que cuando envían a medios de comunicación solicitan mencionar la fuente que esto es algo muy importante después la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín es otro ejemplo de este tipo de estrategia es una agencia de noticias ahí trabajan periodistas que investigan y que buscan hacer noticias y notas este es el caso de la UBA estos serían como yo entiendo medios propios como medios digitales que tienen las universidades también está la ciencia por otros medios de la Universidad de Quilmes sobre la tierra de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Agronomía hay un montón de colegas trabajando y utilizando las herramientas del periodismo científico en este tipo de instituciones CONICET acá hay un ejemplo de CONICET de La Plata y acá les quería mostrar un área de comunicación haciendo noticias de la Universidad Nacional de San Luis generan notas muy interesantes y desde el área de comunicación del Baxeiro hacemos muchas noticias y cada tanto también notas pero bueno sigamos con el PowerPoint y quiero reflexionar sobre el término de prensa no sé si ven acá a ver yo no me estoy viendo acá bien este libro a ver si me logro correr esto este libro lo ven de prensa y comunicación de Adriana Amado es muy interesante es una herramienta interesante para los que hacemos prensa desde instituciones y lo que ella reflexiona es que el término prensa se usa tanto para los periodistas que trabajan en medios como para los periodistas que trabajan en áreas de comunicación y prensa y que es un fenómeno real que las áreas de prensa llevan mucho material a los medios los medios se basan en un gran porcentaje en los contenidos que generan las agencias de prensa pero eso ahora también sigue así esto sigue así de todas maneras en esta en este esquema el periodista de medios recibe la información y pide información al periodista de prensa de una institución pero antes de las redes sociales esto era el periodista de instituciones tenía un rol más pasivo en cierta forma ahora lo que cambió es que además de cumplir muchas veces en el caso de los profesionales que trabajamos en las áreas de comunicación no en el caso de periodistas que ya trabajan en agencias de noticias o medios de universidades sino los que trabajamos en áreas de comunicación seguimos cumpliendo este rol tradicional de ayudar a los periodistas porque es muy valioso y muy importante el trabajo de periodistas de ciencia que trabajan en medios pero también a la vez vamos generando nuestros propios contenidos periodísticos y los mostramos esto es algo esto es algo muy 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 novedoso que les quería mostrar ven bien ven el poder de las redes sociales ¿no? ay disculpen esto esto es lo nuevo lo nuevo de que hay que que observar y que genera mucho mucho poder de llegar a la audiencia directamente es impresionante cuando uno hace una nota hace el recorrido que yo ya les conté y y puede llegar a los medios les quería mostrar aparte algunos con respecto a las agendas de noticias rápidamente algunos temas cíclicos que tenemos por ejemplo todos los años en el balseiro hacemos notas sobre premio nobel en física y nuestros docentes o estudiantes explican el tema y este año hicimos esa nota también hicimos el premio nobel en química esto lo levantan en muchos medios y también tiene su audiencia directamente en las en las redes sociales y se puede ver se puede medir les quería mostrar otro ejemplo de noticias de la agencia tss escrita por Nadia Luna que acaba de dar una exposición este mismo día y bueno una nota también muy linda sobre cosmología una entrevista estos son temas novedosos o sea que no son quizás de la agenda de temas cíclicos sino que irrumpen en la agenda de noticias de noticias que son investigaciones que hacen los periodistas de universidades y que se potencian como les decía con las redes sociales nosotros lo que tenemos a favor es que somos instituciones sin fines de lucro de educación universitaria y eso es visto también por muchos editores y por muchos medios como un servicio que estamos dando y por eso quería detenerme también en la definición del periodismo científico que pueden también ver en este en este libro el manual del periodismo científico de Manuel Manuel Calvo Hernando lo voy a leer es una especialización informativa que consiste en divulgar la ciencia y la tecnología a través de medios de comunicación de masas recordemos que este libro fue escrito en el 97 o sea que no existían todavía todo este fenómeno de comunicación a través de las redes sociales a lo que yo le llamo la vedriera de las vedrieras porque las redes es otra vedriera que se suma a las vedrieras ya tradicionales y en el mismo libro se dice que el periodismo científico es una actividad que selecciona reorienta adapta refunde un conocimiento científico producido en el contexto particular de ciertas comunidades científicas con el fin de que tal conocimiento así transformado pueda ser apropiado dentro de un contexto distinto y con propósitos diferentes por una determinada comunidad cultural entonces desde la experiencia también de escribir notas tanto en medios como ahora desde una institución como el Balsero hay dos operaciones que uno hace dos procesos que uno hace que es charlar con los científicos o leer las fuentes pueden ser un paper o puede ser un artículo y comprender el tema y después también tratar de explicarlo teniendo en cuenta las audiencias a las que uno se dirige el público tratar de utilizar un lenguaje sencillo pero a la vez entretenido sin perder la seriedad y así que este es también el gran desafío de poder identificar los públicos target desde un lugar como el Instituto Balseiro tenemos un público muy variado pero también tenemos un público target de los potenciales estudiantes los potenciales estudiantes que podrían venir a estudiar a Garseiro carreras de física y ingeniería eso se suma a públicos de los medios a los que nos dirigimos cuando vemos los materiales o cuando nos consultan para hacer notas y ayudamos a que se generen notas en medios hay muchos públicos y eso es importante tenerlos en cuenta pero las redes sociales lo cierto es que han entrado y han generado estas audiencias directas eso es lo novedoso bueno también muchos vemos al periodismo científico como desde donde uno lo haga desde distintos ámbitos como un puente un puente para explicar algo que es complejo a algo sencillo sin caer en el modelo de Texas sin caer en científicos que son que están allá arriba y que explican no, no más que nada porque tenemos que ayudar a buscar cómo contarlo para hacerlo entretenido entonces el periodista puede buscar por ejemplo los valores de noticiabilidad a la hora de pesar una noticia y ver si se envía solo al sitio web si se publica en las redes o si también se envía a los medios los valores de noticiabilidad le falta una bi son la cercanía lo novedoso cuánta gente involucra el tema también de si es raro el tema si es muy novedoso y hay muchos recursos yo estaba diciendo acá en el manual en el manual de periodismo científico de cargo armando cosas que uno ya tiene incorporadas pero bueno tratar de explicitar que uno utiliza metáforas analogías comparaciones transposiciones siempre buscando también cómo contarlo la fotografía el video yo muchas veces pienso cuando leo un paper que es como una obra de teatro que tengo que identificar los actores y cómo juegan y cuál es la historia uno cuando lee historia de la ciencia ve eso que es como una obra de teatro donde pasan cosas y donde hay que identificar bien los personajes y también es importante que los periodistas o los comunicadores que nos dedicamos a esto de forma profesional nos formemos en mi caso yo seguí estudiando ahora estoy por terminar mi tesis de maestría en ciencia tecnología y innovación en la orientación de historia y filosofía de la ciencia acá en Bariloche en la Universidad Nacional de Río Negro y todo esto es como que va ayudando a tener distintas herramientas para contar las historias Luciana Adalmazo que me invitó a participar de esta charla me decía que explicara o buscara también contar los desafíos a la hora de hablar con científicos y con periodistas y uno de los grandes desafíos que yo noto es poder explicarle la lógica de los medios a los científicos el tiempo corre el tiempo es tirano cuando hay un tema en la agenda de los medios y no se puede esperar hasta la semana siguiente o hasta el mes siguiente cuando haya tiempo para dar una nota para responder preguntas o para sacarse las fotos y eso es a veces es difícil de explicar pero es cierto que también cuando uno va construyendo confianza que te entra en la institución se genera este y de vuelta que después ya te buscan y te cuentan que tienen un paper o que te cuentan que tienen una buena novedad y les quería mostrar un caso concreto de un paper que llegó a mis manos por esta quizás esta búsqueda de ir al laboratorio charlar ir al comedor al café contar lo que uno hace contar lo que quiere porque es importante comunicar la ciencia y que no quede encerrada en el laboratorio o encerrada en los papers bueno este fue un paper que ustedes pueden leer el título no lo voy a leer porque es muy difícil y les quiero mostrar cómo llegó a hacer hicimos dos versiones acá están los autores de este paper y lo que era sobre materiales inteligentes que son unos materiales que pueden deformarse y que después vuelven a recuperar su forma original y lo que hicimos fue charlar primero con uno de los autores y hacer una primera versión que es muy larga tiene no esta no es esta tiene mucha historia de grupo también porque era un paper el acontecimiento era no solo el paper sino que les habían dado un premio en Alemania entonces esta nota tiene también muchas citas del paper mucha información histórica y lo que lo que se nos ocurrió fue hacer otra versión más cortita para mandarla a los medios de comunicación pero con algunos recursos similares como citar películas como Terminator Terminator 2 y Los Increíbles donde hay materiales de este tipo que se deforman y luego recuperan la forma original y justamente este grupo lo que busca es ver de forma en la estructura atómica por qué ocurren estos fenómenos así que fue realmente a mí me interesó mucho les muestro también parte del proceso que fue están viendo la pantalla espero les quiero mostrar parte del del proceso que fue generar este diagrama este esquema este esquema de entender qué eran las transformaciones martensíticas cuáles eran las fases esto es un proceso que lleva tiempo y que bueno derivó en esas dos en esas dos notas y que después también hicimos el circuito que yo les comentaba antes y en el clipping en la búsqueda de noticias acá pueden ver cómo se se replicó en un montón de medios se levantó perdón en un montón de medios desde medios locales como el cordillerano de Bariloche medios de la región utilizando imágenes de Terminator y medios nacionales como Infobae donde utilizaron también más más fotos más recursos visuales o sea que la nota que nació en el ámbito en este ámbito universitario de ciencia y tecnología luego se replicó en medios y algunos de los medios pusieron la fuente y la firma y algunos no nosotros siempre pedimos que lo que lo hagan creemos que es importante que se haga eso que se reconozca porque también es una cuestión de transparencia y de de ética hacia el lector contar de dónde quién hizo de dónde está saliendo esta nota y a ver si logran escuchar estamos muy acostumbrados a materiales que se pueden deformar pero generalmente no vuelven a la forma que tenían antes y eso es lo más común vas a mirar un auto después de que ha chocado en todo caso vuelve después de un costo fenomenal que uno tiene que parar a la chapita bueno ese es un fragmento muy cortito de cómo también esta nota derivó en notas de radio notas de radio donde entrevistaron directamente a los científicos y bueno eso fue es un fenómeno interesante para ver y también les quería contar sobre uno de los uno de los grandes desafíos actuales que es contar las historias en videos hace poquito este año fui a a un congreso en buenos aires al primer congreso latinoamericano de periodismo móvil le llaman mojo de mobile journalism de periodismo móvil y estuvo muy 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 interesante porque contaban lo que hacían en varios medios que es lo que también estamos haciendo acá en lugares como el instituto balseiro tratar de contar historias con un celular y meterse en los lugares donde está pasando la noticia y tratar de contarlo eso es un nuevo desafío que creo que tenemos que aprender capacitarnos aprender a usar es no es un equipo completo de gente como podrías tener en un estudio de televisión sino que es con un celular poder contar también historias y me parece que también es muy emocionante poder ver el feedback que se genera en redes como en youtube o en ictv que el canal de tele de instagram es muy interesante les quiero mostrar rápidamente también algunos de los de los videos nosotros tenemos un canal de youtube con 1700 suscriptores hemos ido a cubrir la feria del libro hacer entrevistas también también hay entrevistas a estudiantes y docentes de las distintas carreras utilizando herramientas de periodismo para hacer comunicación y después hay esta 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 serie bueno acá era lo que les decía de entrevistas que les quería mostrar 6700 vistas 4500 vistas no es poco y les muestro un segundito de este video de la serie visitas a los laboratorios que se puede hacer con un celular bueno estamos en el centro atómico Bariloche donde tenemos otro proyecto que está desarrollando en el tiempo tiene que ver con robótica como pueden observar hola ¿cómo están? bueno estamos haciendo una visita a otro de los laboratorios del centro atómico Bariloche para que nos cuenten en este caso ellos trabajan en están trabajando en un proyecto sobre robótica pero ustedes me van a contar más primero se quieren presentar bien bueno los invito a verlo después con más tiempo pero básicamente están trabajando con los dedos de una mano robótica y este es uno de los videos que más visitas tienen 2000 visitas bueno y nos piden más nos piden quieren escuchar más querían escuchar más quieren que sean más largos es un minuto de casi 5 minutos un video de casi 5 minutos y bueno vemos eso ¿no? que quieren escuchar más estos son los egresados de junio este video que es un video selfie se nos ocurrió pedirles videos que se hicieran también ellos a los egresados de ingeniería nuclear 3000 visitas y son historias porque cuentan historias de ellos bueno así que ese es un desafío poder contar historias con celulares y para terminar vamos a hacer algunas reflexiones finales creo que estoy bien de tiempo bueno por un lado tenemos en las instituciones de ciencia y tecnología la que yo llamo la aparente distancia con la fuente la aparente no distancia con la fuente o sea es una aparente no distancia porque en realidad uno cuando cuando está acá también tiene que ir generando confianza con los científicos las científicas con la fuente y hay que ir también generando también ese conocimiento de que se puede usar se pueden utilizar herramientas del periódico científico para mostrar visibilizar y inspirar a futuros también y posibles estudiantes y al público en general también un desafío también de las instituciones que tenemos que hacemos comunicación de la ciencia utilizando herramientas de periodismo científico es que los medios que levantan la información informen la autoría y las fuentes porque es trabajo que se hace que lleva tiempo y que es muy similar a lo que ocurriría en una redacción con alguien especializado en ciencia y es fundamental el trabajo en equipo obviamente es distinto el trabajo que hace un periodista que está 100% dedicado a un tema a cubrir temas de ciencia desde un medio a periodistas que como en el caso de las áreas de comunicación o a periodistas que están full time en universidades también escribiendo sobre ciencia hay distintos roles distintos ámbitos y me parece que la riqueza es generar un trabajo en equipo una sinergia cada una en su rol porque quizás desde una agencia de noticias o desde un medio de comunicación es distinto distintas las tareas y también la administración de los tiempos que puede haber pero el trabajo de los distintos ámbitos que se hacen en los distintos ámbitos vinculados con el periodismo científico y la comunicación de la ciencia en este en este rubro de utilizar de generar de crear contenidos periodísticos es valiosísimo y me parece que es muy importante el rol que tienen los periodistas de medios los periodistas de instituciones y también el perfil híbrido porque en países como en países latinoamericanos incluso en países como México el otro día ya hablaba con Aleida Rueda que es una periodista de México también hay periodistas que trabajan en universidades haciendo cosas muy parecidas a lo que se hace por ejemplo en el instituto Balseiro generando noticias y notas y en toda la lista de universidades y las que también me olvidé mencionar pero que hay muchísimas instituciones y hay universidades que están haciendo comunicación de la ciencia me parece que están todos los perfiles incluyendo el perfil híbrido del periodista que trabaja en instituciones y en medios a la par de forma interconectada o independiente es muy valioso siempre la capacidad crítica es importante y vale en todos los ámbitos con diversidad hay diversidad de maneras y de ámbitos pero lo importante es que cada uno pone su su gotita en el mar pero miren qué pasa cuando esa gotita se ve como un microscopio el impacto que puede generar así que nada yo quería finalizar la charla diciendo que también es un trabajo en equipo y los invito a comunicarse conmigo y a generar también intercambios y trabajo en equipo que eso creo que es el espíritu de mucho de lo que estamos diciendo acá muchas gracias Muchísimas gracias Laura para tu clase y quería también agradecer a todos los demás que asistieron y se le avisamos también que a partir del próximo lunes será disponible en la página web de la ILA el link para descargar todas las graduaciones de las clases entonces nada y un cordial saludo a todos hasta luego muy bien